¡Hola! Hoy vamos a volver a hablar acerca de Angry Birds, la super exitosa franquicia de Robbio que últimamente ha estado experimentando mucho con spin-offs, incluyendo el juego de los chanchos verdes llamado Bad Piggies o el juego de carreras del año pasado, Angry Birds Go! Este año los pájaros molestos regresan con Angry Birds Epic, que por fin está al difundirle a nivel global para iOS, Android y Windows Phone y vamos a analizar si es que vale la pena que lo dejaren o no. Esta vez Robbio ha creado un juego RPG por turnos, que al parecer están bastante de moda últimamente. De nuevo los chanchos verdes se han robado los huevos de los Angry Birds y le toca al pájaro rojo ir a rescatarlos. Durante el camino te encuentras con los demás pajarracos y cada uno posee habilidades únicas. Por ejemplo, Chuck es el pájaro amarillo que actúa como el hechicero y puede lanzarle rayos a todos los enemigos. Matilda es la de color blanco que puede curar a todos en su equipo. Y Bomb es el pájaro negro que puede explotar y dañar a todos los chanchos en la pantalla. Mientras progresas en el juego puedes personalizar tus armas, comprar nuevas habilidades y elegir a tu equipo ideal para cada batalla. Lo cual al principio no parece muy importante, pero después de unas horas se vuelve una parte crucial para seguir avanzando. Lo que podría decir es que esta es una de las mejores formas para introducir a personas que no conocen muy bien los juegos de rol por turnos a este género. Entender el combate es tan sencillo como lanzar a los pájaros en el juego original. Lo que sí demora un poco es entender todo el sistema de ítems, poderes y pociones, lo cual demora varias horas incluso para personas experimentadas. Las peleas a veces se vuelven un tanto repetitivas, pero por lo general lograr vencer a los chanchos en cada batalla resulta muy divertido. El juego es muy sencillo de controlar, solo tienen que señalar a qué enemigo quieren atacar, también si quieren defenderse o curarse solo tienen que presionar en el pájaro indicado. Y luego también hay ataques especiales, los cuales se ataca a todo el mundo y también les crea daño posterior. Además hay todo otro nivel de estrategia porque los zombies, por ejemplo, cuando los atacas, después de tres turnos regresan a la vida. Entonces tienes que asegurarte que todos mueran a la vez. Ahora, todo lo que he hablado hasta ahorita ha sido bien bonito, pero no todo es color de rosa y acá viene la parte fea del asunto. Al ser este un juego gratuito, Robbio ha colocado un gran número de opciones de compra dentro de la aplicación. Entre pociones, power-ups, armas y tipos de monedas, es abrumadora la cantidad de formas en las que quieren que desembolsemos dinero. Puedes tratar de pasar el juego sin gastar ni un centavo, pero eventualmente te quedarás atascado en un nivel y terminarás rejugando batallas previas una y otra vez solo para obtener más monedas. El problema es que esto se siente como una tarea tediosa y quita mucho de la diversión. Ahora, no se preocupen por la duración de Angry Birds Epic. Si deciden invertir el tiempo debido, este juego se extiende por decenas de horas. Y el mapa de la isla es tan grande que pueden mantenerlos ocupados por semanas. Hay ciertos enganches como las monedas que se multiplican si juegas varios días seguidos o pedirle ayuda a tus amigos como en Candy Crush. Pero la jugabilidad a veces no basta para incentivar a que la gente vuelva por más. No me arrepiento de haber jugado Angry Birds Epic. De hecho, me divertí un montón todas las horas que la invertí. El problema está en esas secciones del juego en las cuales para pasar un nivel necesitas o pagar dinero o hacer lo mismo una y otra vez, lo cual me decepcionó. Teniendo otros juegos como Plan vs. Zombies 2 o Trial Frontier que son gratis, que de hecho son juegos con los cuales sigo enganchado. El problema es que no sé si sucede lo mismo con este último título de Robio. Angry Birds Epic es un juego RPG interesante que es muy accesible. El problema es que en su naturaleza de free to play tiene demasiadas mecánicas para sacar dinero y al final se ahoga y termina siendo un juego no tan epic.